Mi nombre es María Claudia Atencia, soy estudiante de doctorado en microbiología tropical de la Universidad de Córdoba. Esto es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que está participando la Universidad de Córdoba, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Popular del Cesar y la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, donde nosotros lo que estamos haciendo es estudiando cuáles poblaciones de los departamentos de Córdoba son resistentes a los insecticidas que aplican para el control del dengue. En estos tres días vamos a estar acá en el municipio de Pueblo Nuevo, uno de estos municipios que aporta numerosos casos de dengue a las estadísticas nacionales. Por esta razón que estamos haciendo colectas de larvas para luego poder hacer los ensayos con los insecticidas que utilizan normalmente salud pública para el control del dengue. Posterior a esto generaremos unos resultados los cuales serán socializados con las Secretarías de Salud para que puedan hacer obviamente el control químico adecuado y los programas de socialización de estos resultados. Una vez se tengan los resultados, la Secretaría de Salud se encarga de pedir a la gobernación o a la entidad de salud pública para que ellos hagan el control adecuado químico acá en la población para el control del vector del dengue.